Hola amigos, soy Verónica Díaz, especialista en mamíferos marinos con 15 años de experiencia y el día de hoy vengo a hablarte sobre este mito para que no te cuenten cuentos. La norma NOM 135 Semarnat 2004 establece que es necesario realizar exámenes médicos de forma rutinaria y que ningún entrenamiento debe de hacerse con castigos físicos porque son contrarios al bienestar de los mamíferos marinos. La norma recalca que el entrenamiento debe de ser incluido en los ejemplares para poder realizar revisiones médicas. Tal como lo establece la norma, es obligatorio contar con un responsable calificado y con experiencia en el manejo y entrenamiento de mamíferos marinos, así como un médico veterinario zootecnista con cédula profesional y experiencia en el manejo de mamíferos marinos para brindar junto con su equipo de trabajo la mayor seguridad y bienestar a los delfines. La Ley General de Vida Silvestre establece que se debe en el entrenamiento evitar o disminuir el dolor, traumatismo en los animales. Las conductas son enseñadas a través de estímulos que generan una experiencia positiva en el delfín, permitiendo así que los animales no experimenten estrés y participen cooperativamente en las revisiones médicas. Esta técnica se usa extendidamente en otros animales salvajes y se podría aplicar en animales como perros y gatos para disminuir el estrés en su visita al veterinario. Así como en los humanos, para seguir el estado de salud de los delfines es importante la colecta de muestras, tales como registro de peso, longitud, revisión bucal, ocular, muestras fecales, urinarias, respiratorias, gástricas, sanguíneas y de ser necesario algunos estudios como radiografías, ecografías, tomografías o endoscopías. Una de las ventajas del refuerzo positivo es que brinda un entorno muy seguro para los animales y para el personal a cargo de su salud. Es imprescindible el uso de bitácoras donde de forma sistemática se tomen datos sobre la alimentación, comportamiento de cada mamífero marino, la calidad del agua, programas de entrenamiento. La forma de enseñar que se utiliza en nuestras instituciones es muy eficaz y genera experiencias muy positivas para los animales, que a su vez quieren participar en los comportamientos médicos, ya que los delfines asocian el comportamiento con una consecuencia positiva, como recibir alimento, caricias y atención por parte de sus cuidadores. Los manejos médicos se hacen en base al refuerzo positivo, aunque en algunos casos se requieren de manejos médicos mucho más avanzados, que requieren de una contención física por parte del personal especializado. De esta manera es posible cuidar de la salud de los mamíferos marinos a través de una excelente relación entre los delfines y sus cuidadores. A los delfines bajo cuidado humano no se les realizan manejos médicos agresivos. Que no te cuenten cuentos, nosotros los profesionales y especialistas que trabajamos en instituciones zoológicas modernas, como los asociados a la AMAR, donde cuidamos y estudiamos a los mamíferos marinos en nuestras instalaciones y en vida silvestre, somos los verdaderos expertos.